Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán Sebastian Vettel que como dice en su declaración en el título hay que estar preparado para compartir equipo con quien sea porque hay rumores que indican que el holandés del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing Max Verstappen pueda estar en el equipo Ferrari para la temporada 1019 y el piloto alemán admite sentirse confiado y bueno podría seguramente que Vettel tenga como compañero equipo a Max Verstappen o a Daniel Richardo o cualquiera de los dos pilotos actuales de la escudería anglo-austriaca Red Bull Racing y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa porque ya han habido rumores de estos con el equipo Ferrari antes de que fuera renovado Kimi Raikkonen y Sebastián Vettel y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau